Bienvenidos, mi nombre es José Mella, editor de Mostazal Informaciones. Hoy día desde aquí, desde la Plaza de la Familia, en el conocido como el sector El Bajo. Y la invitada del día de hoy, vicepresidente del COSOC. También dirigente de los taxis colectivos. De los taxis colectivos del recorrido de La Punta a Rancavo. Teresita Vascuñal, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. ¿Los 12? No, buenos días todavía. Buenos días José, buenos días a todos los ciudadanos mostazalinos que te siguen también. Quisiera agradecerte esta invitación en este medio tan importante que es para Mostazal Informaciones. Realmente es un tremendo aporte esta iniciativa para las materias de contingencia que tenemos en la comuna. Así que, gracias por la invitación y felicitaciones por el mostazalismo. Muchas gracias. Aquí, hablando de lo que es la contingencia de la comuna. Así que, vamos al grano. ¿Cómo ha visto este nuevo ciclo que estamos llevando a cabo en Mostazal? Un cambio de administración. No sé si ustedes como COSOC o como Junta de Vecinos ya han tenido la posibilidad de comunicarse con las nuevas autoridades. Mire, hemos visto este proceso, son dos meses, tres meses que está recién esta nueva administración. Como COSOC hicimos ya un encuentro, hace un par de días, hicimos un encuentro en donde podemos mirar la realidad comunal. Está en un proceso que está avanzando lentamente, pero esperamos que esto tenga frutos. Que tenga frutos, porque de verdad hay muchas cosas que tienen que iniciarse de nuevo. Entonces, se está avanzando, se ve que se está avanzando, pero estamos preocupados. Bueno, como vicepresidenta del COSOC, conseguí este encuentro para poder nosotros tener la mirada de cómo van a ser los lineamientos de trabajo en esta nueva administración. Entonces, eso es lo que a nosotros nos convoca en realidad como bases sociales. O sea, como organizaciones sociales. De ver cómo van a ser estos lineamientos de trabajo, cómo se va a conducir la comuna, cómo se van a hacer las inversiones en la comuna. Porque hay que mirar el tema social, deportivo, cultural y ver cómo vamos a ir avanzando de acuerdo a eso. Pues yo creo que esa es la preocupación hoy día de la comuna. Cómo vamos a avanzar. ¿Y qué le ha dicho de esos lineamientos? En este momento se está en un proceso de organización, digamos, un poco de los departamentos. Entonces, es tan recién todavía no hay respuestas concretas. De hecho, vamos de que al 15 a tener otro encuentro con el alcalde y la gente del COSOC para ver cómo avanzamos. Porque también ya viene el tema del presupuesto, ¿no es cierto?, a no al que se trabaja. Y también tenemos que tener conocimiento. Porque nosotros, si bien es cierto, somos un órgano consultivo, no resolutivo. Pero sí tiene que pasar por el COSOC todo lo que es el presupuesto. Porque ahí es donde los dirigentes están lo que las bases, ¿no es cierto?, también quieren ver en qué se invierte la plata en la comuna. Y ahí en ese rol de organizaciones sociales, las que agrupan, ¿no es cierto?, y que son parte del COSOC, ¿dónde cree que deben estar enfocadas las prioridades de la comuna en los siguientes años? Bueno, en realidad, todo lo que siempre ha sido prioritario es la salud, es la salud, la educación y sobre todo también en este minuto en que estamos en materia de seguridad ciudadana. En la seguridad ciudadana, porque es uno de los temas que están en todos lados, ¿no es cierto?, la gente con esa preocupación, la sensación de inseguridad que tiene la comuna. Y específicamente en el sector donde usted vive, ¿no es cierto?, y el cual la representa muchas veces, que es el sector de la punta. ¿Cuáles son las necesidades principales que ve y que la gente le dice a través, ¿no es cierto?, de las reuniones, de la misma junta de vecinos? ¿Cuáles son? Justamente en el tema de salud, de repente, que se pone como difícil el tema de las atenciones, el tema de los horarios para gente adulto mayor, en tema de salud es un poco eso, que la gente tiene que madrugar a veces, que a veces el médico no está, entonces esos temas hay que ajustarlos un poco en cuanto a la atención, eso en cuanto a salud. Y pensando ciertamente, como estamos hablando del COSOC, la participación ciudadana, ¿qué relevancia deberá tener desde las mismas organizaciones sociales a llevar esto, obviamente, a la administración y las autoridades que tenemos el día de hoy? Justamente esa es una de las grandes preocupaciones, es eso, la participación ciudadana, porque de ahí está la base, en las comunidades está la base, donde están los problemas y hay que canalizarlos hacia el municipio, porque nosotros somos dirigentes, somos los que canalizamos las inquietudes, entonces eso es lo que es importante hoy día, esa participación de todas las organizaciones en cuanto a lo que es el contacto con el municipio. ¿Y el rol que debiera tener entonces el COSOC con esta nueva administración y este nuevo ciclo político? Justamente es la preocupación, como decía en un principio, de los lineamientos, cómo se va a trabajar, qué es lo que se va a hacer, cuál es la planificación que hay en la comuna con los recursos que tiene el municipio, ver cómo se va a trabajar, en qué dirección va a ir, cuáles van a ser las prioridades, cuáles van a ser las prioridades con los recursos que recibe la comuna a nivel central, que sabemos que están establecidos y que siempre van a ser pocos, pero sabemos que todo se va, tiene que irse en recursos a salud, a educación, a áreas verdes, a la extracción de basura, etc. ¿Siente que se ha priorizado o se priorizó anteriormente las necesidades reales de la comuna? Se hicieron algunas cosas, pero también faltaron, se hicieron cosas, pero también faltaron. En temas quizás de salud, en La Punta, por ejemplo, nosotros teníamos muy buena atención en unos años, nosotros tuvimos una ambulancia en el sector cordillera, una ambulancia que después desapareció y no la tuvimos más, porque también en el sector cordillera somos una buena cantidad de habitantes que también debiéramos tener ese servicio, una ambulancia que era de La Punta, que volvió a Mostazal y después no volvió más hacia el sector cordillera. Necesitamos, porque en realidad somos ya amplios, ahora yo digo el sector Los Marcos, por ejemplo, ahí debió haberse construido una atención mayor en salud, un consultorio, una aposta. Varias veces hemos conversado aquí, el estado del consultorio llega a ser penoso en ese sentido. Los Marcos realmente se merecía, con la plata que hemos tenido, y lo digo muy responsablemente, Los Marcos se merecía haber tenido un tremendo servicio ahí para la salud, porque ha crecido mucho, bueno, como transportista yo lo veo tantos años, ¿cómo partimos? Yo llevo 29 años en el transporte, ¿cómo partió Los Marcos? Cómo se iniciaron las primeras poblaciones, ¿no es cierto?, las villas, y hoy día es tremendamente numeroso, es un tremendo sector. ¿Se han sentido postergados como sector cordillera en relación a las labores que se han hecho ya, las mejores que se han hecho ya en comparación a otros sectores de la comuna? En algunas cosas sí, porque hubieron recursos en donde debieron haberse quizás hecho algunas cosas, quedaron organizaciones que se quedaron sin sede, que los niños no tienen juegos, esas cosas. Pero también se reconoce, por ejemplo, la inversión que se hizo en cuanto al Cerro La Carmelita, en infraestructura, en el sector céntrico de La Punta, en eso se creció, en eso se modernizó, digamos, y se hizo una inversión que hay que reconocerlo, que eso quedó bastante bueno dentro del sector de La Punta. Aunque igual hay cosas que quedan por hacer, pero por lo menos se hizo una inversión que vale la pena en el centro de La Punta. Vamos ahora al rol como dirigente del sindicato de los colectivos del sector de La Punta. Cuéntenos cómo van, en qué situación están, vi que hace algún tiempo tuvieron algún tipo de reunión o actividades con el gobernador regional incluso, están con bastante movimiento al parecer. Sí, bueno, le cuento. Yo soy dirigente regional de la FECOR, de la Federación de Colectivos Rurales, ahí soy directora, ¿no es cierto?, ya también fundadora de esa federación. Hemos estado trabajando fuertemente, estamos muy agradecidos del gobernador porque hemos logrado, y también con el CORE, los recursos para lo que son las renovaciones, renovaciones de los taxis colectivos, y también hicimos un proyecto anteriormente para tener un salón en el segundo piso donde dignifiquen más los conductores porque no hay un lugar, un espacio de descanso donde puedan alimentarse en forma digna, que lo tienen que hacer en los vehículos, ¿no es cierto?, no había un lugar. Entonces también se hizo un proyecto, se hizo un proyecto que afortunadamente salió aprobado, que es como por 70 millones de pesos más o menos, para hacer en el segundo piso del rodoviario, hacer un salón donde puedan llegar nuestros colegas en forma digna allí, a descansar y a alimentarse, digamos, y a estar también, ¿por qué no decir?, un salón donde se pueden hacer, ¿no es cierto?, capacitaciones, poder estar allí. Así que estamos muy contentos por eso. Desde el gobierno regional, 800 millones se recibieron para lo que es el programa Renueva tu Colectivo, que eso ya está aprobado y que también los consejeros regionales han jugado un papel muy importante en eso, que son los que aproban los recursos. Así que estamos muy contentos como taxistas a nivel regional, comunal y local, porque todos los que, bueno, yo renové ahora mi colectivo también, así que hemos aprovechado porque duraba hasta este año, hasta 2021 el programa. Así que estamos contentos con las autoridades regionales porque han estado a la altura, porque después de la pandemia nosotros tampoco nos lo hemos pasado bien como taxistas. Sí, justamente a eso quería ir. ¿Cómo ha sido este proceso de dos años de pandemia? Porque al final de cuentas siempre se ha hablado, los médicos en la primera línea, pero los taxistas, los colectiveros, tienen un contacto estrecho con las personas, hay un riesgo importante, deben haber sido tiempos difíciles los que les ha tocado vivir en este tiempo de pandemia. Sí, en realidad, en realidad no fue fácil para nosotros, yo estuve un tiempo corto, pero no estuve justamente por este cuidado, por este riesgo que se tenía, pero así hemos salido a trabajar, así hemos cumplido los servicios, nuestros colegas han sido muy responsables, héroes digamos en esto, porque también se nos fueron muchos colegas de nuestra federación que fallecieron por el COVID, así que igual se trabaja con este riesgo, pero siempre con la responsabilidad de los protocolos, que el alcohol gel, que la mascarilla, que las sanitizaciones, nosotros no hemos preocupado como vigente. Sigue con los protocolos vigentes, no se ha bajado la guardia. No, 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 muy por el contrario, igual porque se baja, pero luego miramos las estadísticas, nos preocupamos mostazal y después lo demás, ya estamos preocupados siempre de eso, y también yo estoy muy agradecida del CESFAM, porque he coordinado en varias oportunidades la toma de los PCR a todos nuestros conductores, que se hace permanentemente, estoy preocupada de eso y eso lo hacemos también, para darle mayor tranquilidad, seguridad a nuestros usuarios, que también ellos sepan que nosotros no tan solo nos preocupamos, sino que nos ocupamos del tema de la salud nuestra, y por supuesto, por sobre todo la de ellos que viajan todos los días. ¿Se han coordinado con el CESFAM de acá? Con el CESFAM de mostazal, sí. Ya, para la toma de PCR, para... Sí, una tensión extraordinaria, nosotros, yo coordino allá el lugar, y ellos van y se toman los PCR, los conductores, y hasta aquí, gracias a Dios, ninguno, todos negativos, o sea, que había una gran responsabilidad, o sea, hemos tomado bastante en serio el tema del protocolo, así que hemos estado muy bien con respecto a eso. Entonces, podemos decirle, ¿no es cierto?, con toda seguridad, con toda calma, a todos los que ocupan, ¿no es cierto?, los servicios de ustedes, de que se están tomando todos los resguardos, se están tomando todas las medidas correspondientes para... Sí, estamos permanentemente preocupados y ocupados de las tomas de los PCR. ¿Los servicios están funcionando ahora de manera completamente normal? Normal, sí, nosotros ya volvemos a la normalidad. Cuando estuvo la pandemia, trabajábamos por turnos, una situación por el público, la preocupación, pero ahora ya estamos al 100% trabajando, de lunes a domingo, en los horarios normales. ¿Y la gente ha respondido también? ¿La cantidad de pasajeros? Obviamente, de haber disminuido mucho en tiempo de pandemia, ¿ahora se ha ido regularizando? Sí, afortunadamente, sí, y así todos nos mantenimos, nos sostuvimos, pero fue muy difícil, porque teníamos solamente gente en la mañana, un rato ya después en la tarde, ya eso ya no había nada. Los que tenían que viajar de manera imprescindible al... Sí, imprescindible, permanentemente, pero hoy día ya es normal, el público ya se restablece y estamos ya más normales trabajando. Tenemos nuestro público, tenemos nuestra frecuencia, nuestro servicio, determina la garita, tenemos bastante buena comunicación con los usuarios, tenemos garita, tenemos secretaria y también trabajamos con una plataforma donde le prestamos un buen servicio a la comunidad. Y eso la gente, por supuesto, que lo agradece. De todas maneras, porque es rápido, independiente que, mire, los ternos de cemento no lo hacemos nosotros los sindicalistas ni los dirigentes, porque, ¿qué es lo que pasa? Que la restricción a nosotros nos hace tener móviles no en servicio. Entonces eso, de repente, baja un poco la frecuencia, pero es por un tema de normas, por las restricciones. Pero así nosotros cubrimos los servicios en un 90%. Así todo. Ya, pues, así que un llamado, ¿no es cierto?, a todos los que ocupan el servicio, de que lo hagan con toda calma, ¿no es cierto?, con confianza, que se están tomando todos los resguardos. También como dirigente, ¿no es cierto?, del COSOC, de decir, ¿no es cierto?, que están permanentemente ocupados de las necesidades de los vecinos, de la familia. En particular, yo creo, del sector cordillera, en el caso suyo. Sí, en realidad, pero mire, yo digo una cosa, siempre, a veces existe eso, Mostazal, somos todos los ciudadanos que forman esta comuna, tenemos sector cordillera, tenemos los marcos, Tangostura, la parte urbana de Mostazal, Mostazal somos todos, 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 todos somos Mostazal. Entonces, a veces existe eso como que el sector cordillera tiene más o tiene menos, no, aquí la comuna es una sola, y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar todos por una misma causa, somos todos Mostazalinos y tenemos que tener altura de mira en cuanto, bueno, todos tenemos nuestra inquietud en nuestros proyectos, pero hay que priorizar y tenemos que tener paciencia. Sobre todo hoy día sabemos la situación que está el municipio, sabemos que los recursos no están como estaban, entonces eso sí es importante que la ciudadanía o la gente de Mostazal, de nuestro querido Mostazal, pueda comprender y entender que hay cosas que no van a avanzar, porque los recursos no están. Y estamos en un proceso, estamos en un proceso donde vamos a ver cómo vamos a, cómo se va a alinear la comuna con los recursos que hay. Entonces, paciencia para la gente y que bueno, ahí tenemos que también nosotros trabajar como dirigente. Ayer estaba de turno, yo hago turno en la oficina de nuestra federación y muy, muy supresivamente llegó un llamado telefónico y se presentó una persona que está ligada, no es cierto, y encargada de agrosúper. Entonces también es importante desde el mundo empresarial, también hay compromisos sociales en los cuales ellos trabajan. Y justamente tocó, me contaba ayer, esta persona de agrosúper, que le tocó la comuna de Mostazal. Entonces también ellos tienen proyectos para postular y apoyar y ayudar a las organizaciones sociales, sindicales, ellos tienen como un programa de ayuda en el cual pueden postular. Ahora vienen en octubre, vienen postulaciones para las organizaciones. Aprovechamos de contarles, de informar ciertamente a todos los que nos van a ver que están esas postulaciones y no solamente ellos, sino hay distintas organizaciones privadas que también, para que no obviamente, y las instituciones hoy día que están pasando por momentos complejos que puedan... De todas maneras, es la señora Alicia Silva, ella es representante de agrosúper, me manifestó ayer, va a trabajar, justamente le tocó la comuna de Mostazal, estaba muy contenta de conocerme, digamos, como dirigente sindical, social, y porque ella, eso lo que necesitaba es comunicarse, tiene que conocer las autoridades, es venir acá a la comuna y que también ojalá... Vamos ahí entonces a contactarnos con ellos para que también nosotros usar la plataforma El Medio, como lo hemos hecho con distintos fondos, distintos recursos, para que la gente pueda postular, porque muchas veces una de las cosas que más nos pide la ciudadanía es el tema de poder postular las fondas. O sea que, abanicos de recursos que hay, poder aprovecharlo, porque se puede hacer como organización y como organización junta, como unión comunal, igual se pueden hacer lo mismo o distinto, seguridad, emprendimiento, seguridad ciudadana, puede la gente postular y es importante que existan estos abanicos de apoyo económico. Sí, por supuesto, y nosotros ahí como medio siempre estamos dispuestos a entregar la información que sea necesaria para ello. Así que ya el tiempo se nos pasa volando, no nos damos ni cuenta cómo pasa el tiempo, pero como todos nuestros invitados siempre damos este minuto o este espacio para que pueda, si es que se nos queda un montón de temas también ahí en el tintero, se nos queda ahí si hay algo más que nos quiere decir, porque ahí la cámara es toda suya, puede expresar o lo que quiera decir o que se nos pueda ir quedando en el tintero para que los vecinos de Mostazal y la gente alrededor que nos ve pueda ciertamente poder informarse y conocerlo aún más. Así que dejamos las cámaras para ustedes. Yo quiero reiterar los agradecimientos de invitación, felicitar a esta gran iniciativa de Mostazal y Formaciones, que eso nos ayuda a estar unidos como comuna para saber qué es lo que pasa y invitar, quiero hacer una invitación, hacer una invitación sobre toda la juventud, que en forma responsable participe, la participación ciudadana es muy importante hoy día, que la juventud participe, porque en lo social, en lo deportivo, en lo cultural, que participen porque de ellos va a depender nuestra comuna, nuestra región, nuestro país, que no le tengan miedo. Si bien es cierto ser dirigente social, a veces no es tarea fácil, a veces nos quieren, a veces no nos quieren mucho, porque esa es la realidad de los dirigentes, pero tienen que participar. Yo los invito a que se lleguen, ¿no es cierto?, a la organización, los formen y que trabajen por la comuna. Así que porque todos somos Mostazal. Y como les digo, la comuna, si queremos, nuestro querido Mostazal, que también la juventud participe. Así que eso, ese llamado yo haría a la comuna. Y bueno, un saludo cariñoso para todos los vecinos de nuestro querido Mostazal. Les mando un abrazo grande, a seguirnos cuidando, porque esto no se ha acabado todavía. Así que un abrazo grande, gigante, a todo y cada uno de la gente de Mostazal, de mi sector Cordillera, Los Marcos, Angostura, toda la gente que formamos esta linda comuna de Mostazal. Muchas gracias, Teresa Bascuñán, por aceptar esta invitación y a conversar con nosotros. Las puertas de nuestro medio siempre estarán abiertas cuando quieran comunicar algo o alguna instancia que se nos pueda dar para conversar de otros temas, profundizar sobre... Hay harto de que conversar siempre, Mostazal nos da temas de conversación. Así que agradecer nuevamente la invitación. Y ahí, ¿no es cierto?, las puertas de nuestro medio completamente abiertas al momento que usted quiera, ¿no es cierto?, comunicarnos algo más. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones. Que siga siempre este tremendo medio que tenemos hoy día, serio, responsable, asertivo, ¿no es cierto?, muy veraz este servicio, así que transparente, que es una de las cosas que realmente me convoca a seguirlo. Me gusta mucho. Muchas gracias. Ya, pues muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es José Meya, esto es Mostazal Informaciones y será hasta la próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.